Rodrigo se encuentra en La Haya, donde está esta asamblea, donde en el día de ayer el fiscal de la Corte, Karin Khan, hablaba acerca de los casos que ha venido investigando. Y bueno, vamos a entrar de una vez en materia, porque sé que tienes actividades en el día de hoy, Rodrigo. Rodrigo es presidente de la organización Sin Mordaza y está justamente como presidente de esta organización allí presente en La Haya. Rodrigo, ¿qué es la implicación de estos comentarios que hacía en el día de ayer Karin Khan sobre el tema Venezuela? ¿Puede generar buenas expectativas para lo que es la investigación que se realiza en la Corte sobre la situación que ha vivido Venezuela? ¿Y puede generarle de alguna manera algún tipo de esperanzas a los venezolanos de que realmente se hará justicia? Sí, no, yo creo que la declaración, bueno, primero que todo, Sergio, gracias por ser siempre la voz de millones de venezolanos todos los días de manera incansable. Te lo agradezco siempre. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, las declaraciones de ayer del fiscal Karin Khan las estábamos esperando desde hace mucho tiempo. A nosotros nos sorprendió que había un silencio en el proceso desde el 28 de julio hasta la fecha. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con representantes de la fiscalía y la información que ellos dicen es que, o sea, la Corte funciona de manera distinta. La Corte no puede estar dando declaraciones, ruedas de prensa de justamente de cómo va la investigación, porque es una investigación criminal, es una investigación que tiene unas características que son muy delicadas. Sin embargo, finalmente salieron estas declaraciones y en estas declaraciones el fiscal dijo dos cosas importantes. Primero, que le dijo al régimen venezolano que el tiempo para demostrar si hay investigaciones en Venezuela, si hay procesos de justicia, el proceso de justicia en Venezuela se acabó. O sea, básicamente le dijo al régimen no les vamos a dar más tiempo, no les vamos a dar más tiempo para que sigan mostrando que para nosotros un teatro, estas supuestas intenciones de investigar crímenes de lesa humanidad. Y segundo, dijo otra declaración muy importante, que es que la situación de Venezuela tiene que ser tratada de la misma manera como se trata la situación de Libia y Bangladesh, que las víctimas necesitan la misma justicia. Y en ese mismo discurso explicó que los funcionarios de Libia se habían emitido órdenes de captura en su contra. Entonces, de una manera bastante elegante, porque es que así tiene que ser un fiscal, o sea, un fiscal de una institución internacional no puede venir a amenazar de una manera más que, o sea, ese es el máximo nivel de amenaza que puede hacer una persona en su cargo, le explicó al régimen que se acabó el tiempo de esta fase previa donde supuestamente ellos iban a buscar justicia por las crímenes del 2014 y el 2017 y que el régimen estaba tratando de hacer justicia para esas víctimas, que ya ese periodo se acabó y que ahorita vamos a entrar a una nueva fase que, para el que quiera entender, es la fase de la emisión de órdenes de captura. Eso te quería preguntar, Rodrigo, disculpa que te interrumpa allí. ¿Qué tiempo puede tomar, en todo caso, la Fiscalía de la Corte entre este proceso de investigación y tomar una decisión al respecto? Mira, si tú me preguntas a mí, yo creo que en los próximos, en primer semestre del año van a salir las órdenes de captura contra el régimen venezolano, yo estoy seguro de eso. Yo no, yo no te puedo decir que esa es mi impresión, claro, o sea, yo al final soy un defensor de derechos humanos, tenemos 10 años documentando los crímenes de lesa humanidad, se han llevado a esta instancia, este es el quinto año que nosotros hacemos un evento dentro de la Asamblea de la Corte Penal Internacional, todos los años traemos víctimas, todos los años presentamos pruebas, todos los años sensibilizamos a los miembros de la Corte, porque estamos aquí en Holanda, en La Haya, entonces ellos ya reciben la información por correo, tienen que leer los informes por correo. No es lo mismo que cuando reciben a las víctimas acá, en primera instancia, y sienten su dolor. Y esto es lo que hemos venido haciendo hace cinco años. Así que bueno, yo que le he hecho, o sea, nosotros que le hemos hecho un seguimiento a esto, te diría que yo, para mí es impensable que la orden de captura no ocurra en el primer semestre del año. Para mí es impensable. Esto lo vas a dejar grabado, me imagino, Sergio, para ver si realmente es así. Pero esa es mi impresión como defensor de derechos humanos, como alguien que tiene casi 10 años documentando estos crímenes de lesa humanidad, y que tengo toda la fe en que esto va a ocurrir. Fíjate tú, tú dices esto, y hay personas que inmediatamente se comentan, y estoy leyendo algunos comentarios. Yo creo que ya Maduro negoció, dice alguien por aquí. ¿Es factible que haya algún tipo de negociación con la Corte o con la Fiscalía, Rodrigo? Oye, yo no creo, o sea, yo creo que nosotros tenemos que tener una visión exéptica siempre. O sea, nosotros tenemos que estar con el lado de las víctimas. Siempre. O sea, nosotros acabamos de hacer una protesta el día antes de la Asamblea de la Corte Penal Internacional en 150 ciudades del mundo, el primero de diciembre. Haciendo el UNESCO, esa Karincan, sabiendo que a los pocos días íbamos a estar reunidos con la Fiscalía. Pero es que en el trabajo nuestro como activista es tal vez incluso pensar lo peor. Y actuar en función de eso. Entonces, aquellas personas que piensan eso, les digo, o sea, la única manera de contrarrestar ese escenario es alzando la voz. Porque al final estas figuras públicas tienen que rendir cuentas a sus equipos, tienen que rendir cuentas a los estados miembros. Recuerden que Venezuela es uno de los pocos países que tiene seis estados que refirieron el caso ante la Corte para exigir justicia para Venezuela. Que además es el único caso donde un estado como Argentina en este momento le solicitó al fiscal la emisión de órdenes de captura. O sea, el fiscal tiene una presión gigante, es que nosotros la tenemos que mantener. Así que el que crea que el fiscal por su cuenta va a negociar con el régimen, bueno, se nos van a tener que ver la cara. Si nosotros en el primer semestre del año, primero nosotros tenemos que seguir protestando hasta que salgan las órdenes de captura. Pero si en el primer semestre del año no salen estas órdenes de captura, bueno, vamos a tener que aumentar más la presión. Mi conclusión es, no importa cuál sea el escenario, nosotros tenemos que seguir alzando la voz. El que quiera pensar peor, que piense lo peor, pero que eso no lo lleva a la inacción. Porque ahí sí estamos fregados. O sea, ¿dónde estamos fregados nosotros? Cuando abandonamos estos espacios aquí en la Corte, cuando abandonamos la calle, porque el escepticismo, el cinismo y dejar de creer en que podemos lograr los objetivos. Entonces, ese es nuestro peor enemigo. No un fiscal que no cumpla tiempo, no el régimen. El enemigo principal que nosotros tenemos es nuestra capacidad, o sea, nuestra paciencia, nuestras ganas de luchar. Es lo que nos va a hacer que nosotros podamos salir de esta situación. Sí, sí, definitivamente. La presión debe continuar de alguna manera. O sea, no se puede tampoco quedar todo el mundo de brazos cruzados y no hacer nada. Yo creo que eso es lo importante, que la presión continúe desde cualquier espacio, en el caso de ustedes, incluso haciendo acto de presencia allí en la Corte Penal Internacional, como, bueno, presentando los casos que no son pocos, que en todo caso más bien son muchos. Más de 8.000 víctimas han dado sus testimonios y se han llevado el caso de más de 8.000 víctimas venezolanas ante la Corte Penal Internacional. Son 10 años de investigación, desde los crímenes del 2014 hasta el 2024. Son seis años que están analizando la situación, son tres años con una investigación abierta y ahorita Venezuela está viviendo el peor momento de recrudecimiento, de persecución política de su historia. Nosotros nunca hemos tenido a los venezolanos escondidos, a los líderes venezolanos escondidos, porque si salen a la calle los detienen. Eso nunca pasó. Nunca pasó que habían menores de edad detenidos de manera masiva, como está pasando ahorita. Tenemos venezolanos desaparecidos que ya tenemos más de un mes sin saber dónde están. Desde la toma de posesión de Diosado Cabello con ministros de Interes de Justicia hemos vivido el recrudecimiento que jamás hemos vivido nunca antes los venezolanos. Y por eso con más razón los venezolanos que vivimos afuera tenemos que ser la voz de los venezolanos que están adentro, porque además los venezolanos que están adentro ya hicieron el milagro que hacía falta, que era demostrar que esto es un régimen que no tiene apoyo popular y que el 70% de los venezolanos votaron a favor de un cambio y de la libertad y del mundo González y todo lo que eso significa. Entonces le toca a los venezolanos que están afuera, que se les fue violado su derecho a votar, a que sigan alzando la voz de manera incansable porque son los únicos venezolanos que no se tienen que enfrentar al SEBIN o a las fuerzas del Estado. Y sobre todo, por ejemplo, yo estaba hablando ahorita con los venezolanos que están protestando justo aquí afuera, lo que pasa es que por el internet no me llega hasta allá, pero aquí hay más de 60 venezolanos protestando a las afuera de la Asamblea de la Corte Penal Internacional asando la voz por Venezuela y aquí está a 5 grados, a casi 3 grados centígrados, o sea, hace un frío considerable y ahí los ven protestando. Entonces, este tiene que ser nuestro trabajo, aquí lo único que nos puede ganar es el cinismo y la falta de esperanza. Tenemos 25 años de lucha, yo les digo que el pueblo cubano tiene 60 y nunca el régimen ha estado tan débil como ahora, nunca habían perdido todo el apoyo popular, todos los países del mundo ahorita saben que perdieron las elecciones, están a las puertas de órdenes de captura por crímenes en la humanidad. O sea, creo que también tenemos que ver que donde estamos ahorita nunca habíamos estado y es la materialización de que hemos avanzado. Entonces, creo que hay que concentrarse en los avances, creo que hay que concentrarse en lo que sí estamos logrando y que además es muy superior a como estábamos hace un año, a como estábamos hace dos años, a como estábamos hace tres años y que porque no lo hayamos logrado, o sea, tenemos que quitarnos esa mentalidad y que porque no lo hayamos logrado no significa que estamos mal, o sea, estamos donde tenemos que estar dado el nivel de dificultad que nos enfrentamos nosotros como venezolanos, que es salir de una dictadura, que es sin duda el evento más difícil que puede tener un pueblo en su historia, es intentar salir de una dictadura. Por aquí te consultan, Rodrigo. ¿Qué ocurre si se emite esa orden de captura? ¿Esta persona o estas personas que son, en todo caso, que tendrían esa orden, pudieran quedarse, dice la persona, enconchada en Venezuela? Sí, claro. Primero que esa persona a la que se limitaron la captura ya no puede salir. Hay más de 120 países en los cuales no puede transitar. Segundo, vamos por etapas, segundo, se declara como un crimen. O sea, la justicia internacional lo tilda de criminal. Y eso es muy importante. O sea, que nosotros no estamos lidiando con líderes políticos ni nada, sino son criminales perseguidos por la justicia internacional. Esto no ha pasado. Hasta ahora lo que hay es una orden de captura de la DEA en Estados Unidos por narcotráfico. Pero eso no tiene ninguna implicación a nivel internacional, porque eso solo responde al sistema americano. La Corte Penal Internacional es un sistema internacional de justicia. Y todos los estados se ven en la obligación de cumplir con los acuerdos que tienen los países con el Estatuto de Roma, y por lo tanto con, al ser firmante el Estatuto de Roma, y por lo tanto con la Corte Penal Internacional. Y tal vez lo más relevante de todo es que se hace legal la detención de, ya sea Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Es decir, los funcionarios del Estado venezolano están protegidos. Estarían a partir de ese momento protegidos a la hora de detener y entregar a estas personas ante la justicia internacional, porque el acuerdo es entre el Estado venezolano y la Corte Penal Internacional, y por lo tanto los funcionarios del Estado venezolano tienen que respetar los acuerdos internacionales. Por lo tanto estarían protegidos, harían legal su detención, y esto evidentemente nos coloca en una situación muy distinta a la que estamos hoy. Entiendo, comprendo. Comprendo perfectamente. Interesante porque hay detalles que de pronto uno no logra como que visualizar, y sobre todo porque son temas muy técnicos. Rodrigo, ¿qué se espera en estos próximos días aquí en la Corte, en esta Asamblea a la cual estás asistiendo? Bueno, ahorita a las seis de la tarde vamos a discutir también la situación de Venezuela. Aquí vienen varias víctimas que por su seguridad no vamos a revelar los nombres, pero hay un número importante de víctimas acá que van a contar sus testimonios, familiares de personas que están en estos momentos privadas en libertad. Como les dije, hacemos esto para que ellos tengan los testimonios en primera persona de lo que significa tener a un familiar secuestrado por el régimen venezolano, sin poder tener contacto con él, con sus familiares, sin tener ningún tipo de fe de vida, ni siquiera estar seguro de dónde está secuestrado, ¿no? Ahí va a estar la oficina de la Fiscalía presente, la oficina de víctimas de la Corte Penal Internacional, y van a estar también representantes de diplomáticos escuchando estos testimonios, y bueno, nosotros seguiremos alzando la voz, el resto de la semana seguiremos teniendo reuniones con las distintas instancias de la Corte Penal Internacional, presentando pruebas y hablando sobre, bueno, la terrible situación de Venezuela, que nuevamente nuestro mensaje es los venezolanos estamos viviendo el peor periodo de persecución política que jamás haya existido en los últimos 25 años. O sea, esta es la peor etapa de la persecución política de nuestra historia y necesitamos celeridad en el caso venezolano. Así es, así es. Rodrigo, te agradezco mucho tu tiempo, continúa con tus actividades, fuerte abrazo y seguimos en contacto. ¿Vale? Gracias, Sergio, y gracias a todos los que siguen apoyando. Les diría a todos que cada vez que sepan de una noticia de crímenes de lesa humanidad, que son persecución, torturas, asesinatos que ocurren en Venezuela, siempre que la coloquen en las redes sociales, taggeen en Twitter, en Instagram, en la Corte Penal Internacional y al fiscal Karim Kahn. Esa es la manera de hacer activismo, que sepan que existe esta presión necesaria para que actúen y emitan órdenes de captura en contra de quienes son los máximos responsables de este, no solo del secuestro a Venezuela, sino de todo este sufrimiento que se le está generando a los venezolanos. Ya que dices eso, o sea que todavía, aunque, digamos, se ha investigado desde 2014, aunque ocurra en estos momentos, ¿esto puede, digamos, incluirse en el expediente, Rodrigo? Claro. Una vez que comienza la investigación, todos los eventos posteriores se incluyen inmediatamente. Eso es algo que nunca había pasado. Es la primera vez que los eventos, gracias a que se envió la investigación, la última vez que ocurrieron eventos de este índole fueron en el 2019, de manera masiva. Por lo tanto, la investigación no estaba abierta. Ahora que ya está abierta, la persona que detenga en el día de hoy, ese caso, al día siguiente, no, por lo menos nosotros hacemos, intentamos enviar eso cada 15 días, un informe con las nuevas actualizaciones de los nuevos casos de crímenes de lesa humanidad. Así que sí. O sea, porque esto se está ocurriendo en la Embajada de Argentina en Caracas, forma parte también de la... Claro, claro. Y ellos están totalmente al tanto de esta situación. Ya. Entonces, ¿no? Y de todas las desapariciones y de los asesinatos y todo lo que está pasando ahorita, ellos en este momento, ellos ahorita tienen la obligación incluso de preguntar sobre la situación, por ejemplo, de los desaparecidos. Aquí tuvimos la oportunidad de reunirnos con representar la fiscalía, y leyeron algunas víctimas diciendo, yo no tengo nada de información sobre mi papá, sobre mi mamá, o sea, no tengo acceso a esa información, necesito que ustedes soliciten información y lo van a hacer, esperamos que lo hagan. Entonces, no, bueno, para eso estamos haciendo este trabajo, para presionar y para, bueno, para ver si podemos aliviar el dolor de quienes están hoy en día secuestrados por el régimen. Sí, sí, claro. Y por supuesto, todos estos casos que muchos me dicen, lo de los niños presos, por supuesto que la fiscalía está al tanto de la detención de estos menores de edad. De hecho, el fiscal lo comentó en parte de su discurso ayer. Bueno, Sergio, nada, sigamos alzando la voz siempre, gracias a ti por la oportunidad una vez más, y bueno, cuentas con nosotros para seguir presionando todo lo que sea y todo lo que sea necesario para conseguir esas órdenes de captura más temprano que tarde. Seguimos en la lucha. Fuerte abrazo. Gracias, Rodrigo.